bienvenidos a la reta de esta semana hoy la ciudad de las montañas recibe de nueva cuenta al equipo de combo la lata y se enfrentarán contra tres regios de corazón Roberto Martínez el dios de los podcast y supongo que Roberto es el árbitro ¿a quién le vas tú? no güey, venimos ahorita de la casquerita, siento que te dejé morir porque la neta mi condición me falló un poco pero metí el gol del empate y con eso voy a dormir tranquilo 3-3 contra los disque comediantes porque no dan risa Pepe Madero, ex vocalista de Panda músico, cantautor Pepe Madero, ¿cómo estás? bofeado, cabe mencionar que se hizo una casquerita hace ratillo, así es y estuvo muy criminal y yo como cuatro años sin jugar y pero chingón gracias por invitarme Flippy, cantante solista y guitarrista de Jumbo ¿quién pudiera pensarlo? un rayado y también un tigre se unen en el mismo equipo, Flip Tamés ¿cómo estás? no, siempre contentos de coincidir en el fucho este, y para los que creen que los tigres y rayados nos odiamos, es una carrilla muy divertida, nos tiramos bien Duracell todo el tiempo, todo el tiempo y este, pero somos muy amigos ellos se enfrentan a Suso Don, el maestro de las imitaciones Chucho, yo la verdad me vine a Fosfos Fosfos, por la temática y pues no sé a ver si me pueden contratar en una selección o algo así ponte león, ¿no? ponte nuevo trae el coste ¿ya te fijaste? así, güerito la neta, qué chinga estar bajo el sol, 10 horas jugando fútbol, tú no sabes qué es eso, güerito no sabes qué es eso, güerito es una chinga, güey me decía, si quieres que te pague la semana, te tienes que ir conmigo al golf el sábado y terminando los 18 hoyos, te pago la semana Manu Negrete, el romanticismo hecho canción Manu Negrete, ¿cómo estás? bien, bien, directo desde la Ciudad de México, Coyoacán y Alex Montiel, el güey que les está hablando el equipo después de recibir 4 derrotas de forma consecutiva regresó a la senda del triunfo contra el equipo de Franco Escamilla en esta ocasión nos toparemos con 3 titanes de la cancha ¿cuál será el resultado? quédate hasta el final para verlo el tiro al ángulo, uno de los ejercicios más difíciles pocas veces se ha notado solamente Manu y Alex han logrado sumar puntos en esta instancia el tiro al travesaño, estos 3 muchachos han logrado sumar puntos a través del Crossbar Challenge el peluche en el estuche challenge el elemento que más ha sumado con esta especialidad es Manu Negrete veremos si hoy puede lograrlo de nuevo tiro olímpico una especialidad que solamente se puede realizar en este tipo de canchas con dimensiones mucho más amplias perfecto muchachos bueno son digamos que algunos ejercicios el primero será tiro al ángulo de la muerte a los 2 puntos vas tú amigo tú dale dale por favor enséñame lo que es contar secretos en el aro como que parece que no esta muy atletico para cuando veis en la cintura para abajo sizi juega 応 En la frente wey, dale. Por eso me pagan wey. Tiene un letrero de atrás que dice por favor. A Pepe no le tiran carrilla nunca. No, no. No, nunca. Me iba a pedir un beso, pero me hizo así. Un sudadito, eh. Va, mira, por ti Pepe. Y se la dedicó, eh. ¡Uy, cabrera! Ah, no ese equipo entonces. Si me pongo un piqui, si le falta aire. Le falta aire de madre. No me acuerdo, bueno. Yo era un niño, pero sí, fue un momento. Pero tú, yo no me tocó ese mundial, pero tu jefe es rayado. Sí, no, sí, claro. Número 22. Eh, eh, eh. Estoy bien cabrón, estoy bien cabrón. Venga, Robert. Uy, cabrón. Naturalizame esta, mira. Tiene un arreglo. Fíjate. ¿Cómo podrías definir al güey Pepe Madero, querido Robert? Pues fíjate que nunca lo he visto jugar, güey. Lleva como un año tirando. Hace rato en la cáscara. Me acabas de ver jugar, güey. Mucho verbo y... Y se emocionó. Mira, Manu. ¿En qué ángulo? Que le vas a dar con la derecha y sale a la derecha. Fíjate. No, está muy difícil. Sale como abierto. Cruzado, cruzado, cruzado. Lo siento muy seguro, güey. ¿Tú qué dices? ¿Cruzado? 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 Yo no seguro. Tú dale cruzado, sobrado. Crecido, crecido. Dale crecido, sobrado. Mira. Mira, Manu la echó más para atrás, ya se dio confianza. Que huelan mucho, güey. Es que, es que estoy muy mamado, dice Manu. No. No, güey. Ok, sí pasó, sí llegó. ¿Así full o chanfle? Eh... Pues suba, baje y coma. ¿Chanfle o...? Supercampeones. Supercampeones. Tiro del tigre. Quirófano el pedo. ¡Malo! No seas... ¡Malo, güey! No seas mamá, güey. Un silencio espectral. Chicao. Dice, escucha. Tenemos una cita en el quirófano. Empate. 2-0, favor. Sí, güey. ¿Sabes qué? ¿2-2? Sí, igual es 2, güey. Me la pedazas ahí, yo tengo la pared. Tengo la tijera de tu jefe. Sí. Y te la valgo en 4 puntos. El segundo quiero, o sea, te aquí haz, güey. Venga, Manu. Manu. ¿Cuántos partidos llevan ustedes ya? ¡Bien jugó! Venga, venga. ¡Duelo de titanes! Señor Flippy. Con ese ha ganado muchos. No, pero el pedo es que Flippy juega en esta cancha. Ah, sí. Flippy aquí juega todos los hados. La conoce bien. ¿Dónde lo quieres? Izquierda o derecha. ¿Dónde? ¿Sabes? Pues no son de Chihuahua, cabrón. Pero ahí va. Tengo la Chihuahua acá y dice... ¡Bien! 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 ¡Flipper! A ver, hazle. ¡Flipper! ¡Ese es el poder flipper! Güey, pues está chingón. ¡Dos a cero, güey! ¡Ay, no mames! ¡Ay, cabrón! ¡Esa quita puntos, güey! ¡Esa es menos uno! ¡Esa sí sería menos uno! ¡Dos a menos uno! Güey, has metido todo a cero. ¡Toma! ¡Muchas, güey! Hay hombres de poca fe, güey. Sí, pero mira, ahí va el patrón. ¡Ahí va el patrón, mira! ¡Ahí va el patrón, mira! ¡Ahí va el patrón! ¡Siguiente ejercicio! ¡Tiro al travesaño de la muerte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Valor un punto! ¿Qué voy a hacer? Ya están coqueteando Pepe y Manu. ¡Ah, diga! Cantautores, ¿no? Cantautores, este... Ya sabes, güey. Haciendo su deal. ¡Primer tiro! Los dos diciendo, ¡No, mi canción está bien bonita! ¡No, la mía también, güey! ¡No, no! ¡Ah, bonito! ¡Ah! ¡Es trovesaño! ¡Es trovesaño! Vamos a cantarle sus canciones a Flipi para que se... ¡Flipi! ¡Yo quisiera ser ese porque tú te desesperas! ¡Really, nigga! ¡Si te desesperas! ¡Yo quisiera ser! Esas te cantas en... ¿No? ¿No es el de rave? ¿Por qué? Eh, soy un cantor de rave. ¡No, mami! ¡Ay! ¡Efecto visual, eh! Sí. ¡Efecto visual, qué! ¡No es cierto, Flipi! No cantas en rave. Como canto en rave. Como dije, güey. ¡Ah, no se mame! ¡No está visto! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No, hombre! ¿Cómo me ando de madrear cuando no estoy? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! Hubo un tiempo en que... en que... hubo confusiones reales con el guitarrista. Sí. Este... más con él que conmigo. ¡No, no, no! ¡No, no, no, señor! ¿Qué? ¡No, señor! ¿Qué? ¡No, señor! ¡Ahí estaba pegado! ¡Ahí estaba pegado! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Al revés no he pasado! Y de ahí siguió una madreada. De mí me traían ni chinga, pero... ¿A poco no estás bien? ¡Ja, ja, ja! ¡No, tu gato está guapo, güey! Pero tiene como 30 años menos que tú, ¿no? Sí, esto es un piropo que no me diga que nos parecemos, güey. Al revés, está cabrón. Pero es que no traía piochita, Flipi, entonces estaba más parecido. Mira, hija de su... ¡Ay, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¿Qué está pasando? ¡Desgraciado! ¿Qué está pasando? Música deja fútbol. No deja lana, pero deja fútbol. Venga, Xuxo, no has hecho ni madres. Pero bien cerca de todo, bien cerquita de todo, güey. Con mucha actitud, Xuxo, pero siempre cagándola. Ahora sí vas a meter un punto. ¡Bien, gordito! Bien, Flipi. Me gusta, me gusta que hay nivel. Y mira, hay fair play. Este es el equipo con mayor fair play que hemos enfrentado. Todos son buen pedo, güey. Felicitamos a los otros. ¡Qué bonito, güey! ¡Qué bonito! No, ya encontré su estrategia, güey. La raza, no les avisen que es cascarita. Dicen, vamos a echar unos tiritos libres y de la nada hay 8 contra 8, güey. Ponte a jugar. Sí, no mames, no mames, no mames, no mames. ¡No seas mamón, güey! No, güey, el ángulo, ¿no? ¡Está! ¡No seas mamón, güey! ¡Bien, Robert! ¡Venga, Bumpty! Está bien poco. ¡Creo en ti, güey! ¡Venga, Bumpty! ¡Un 4-2 nos acerca a un sor... ¡Venga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga, Bumpty! ¡Venga, Bumpty! ¡Venga, Bumpty! ¡Venga, Bumpty! ¡A huevo! ¡Madre, güey! ¡Venga, güey! ¡No mames! ¡Están mamando, güey! ¡Venga, ya, ya, ya! ¡Tranquilo! ¡Venga, hijo 1, güey! ¡No lo puedo creer! ¿Ya se acabó? ¡No, no! ¡Pérame, espérate! ¡Ay, zapatero! O sea, sí parece que ya acabó. ¡Ya no quieren más! O sea, sí parece que ya acabó, pero... ¡7-1 zapatero, güey! ¡Bien! ¡Bum! Es que, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que entre más competencia, mejor le pegamos, güey. ¡Claro! Ese, Pepe, el blanco con naranja está un poquito más pesado que todos los demás. ¿Eres por el tip? Sí, güey. ¿De qué lado de la portería lo quieres? No, es travesaño, es travesaño. Por eso, o sea... ¡Mira! ¡Ay, chau! ¡Ay, ay, ay! No había ningún ridículo. ¡Exacto! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Madres, güey! ¡Ese sí! ¡Ese sería uno! Pepe, del lado derecho. A ver, yo te lo pongo para que sepa. Pepe Guardiola. ¡Venga, mano! ¡Venga, es el único que no va a pegar! ¡Venga, Pepe! ¡Última! ¡Última! ¿Qué quieres? ¡El rey del ukulele! ¡Lecha! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Casi, güey! No, güey, no, ni madres, güey. Va el punto para como todos los demás. Sí, venga. ¡Bien! ¡Qué dos puntos con ese! ¡Un cabrón! ¡Ay, bueno! 5-2. Vamos a la mitad de esto, muchachos. A continuación... ¡Gol olímpico del infierno! ¡Va a los dos puntos! ¡Sí! ¡Míralo! ¡Ahí va la vuelta, güey! ¡Dale la vuelta, dale la vuelta! ¡Y con este! Estamos a uno de pasados. ¡Ah, bueno! ¡No está la línea de neta, güey! ¡No, está! ¡Ah, vale así de niño! ¡Venga, Flick! ¡Venga, Flick! ¡Ah, no! ¡Aquí está el play, ¿verdad? ¡Tú puedes, amigo! ¡Sí, aquí está! ¡Sí, güey, por play, güey! ¡Hijo de la! ¡Está fregada, cabrón! Veamos qué trae. Va a ser viral. ¡Hazte viral, güey! ¡Ahí está! ¡Ah, huevo! ¡No lo puedo creer! ¿De dónde sacaron estos seleccionados nacionales, güey? ¿Qué es eso? ¿No se supone que los rockeros no juegan ni con sus mocos? ¡Güey! ¡Ah, huevo! ¿Dónde quedó eso de correres de cobardes, sudores de nacos? ¡Hlastískan! ¡Mira! ¡Mira! Esta es la del nicho, con esa entra sola 7-1 A ver, ¿la va a tirar de niño o la va a tirar de adulto? Esa es la pregunta Venga, si me agarré de niño ¡Ay cabrón! ¡Qué partido! ¡ adds! Alguien vale de niño, ¿no? Me dijeron que sí vale de niño Venga Monty, venga Monty No has hecho un puto puto en todo el partido Ay, lo pegas como un niño De niño güey Mucha presión, mucha presión Sí güey, chingada Esto no lo suban No tengo tanta confianza Hace dos años a lo mejor me intentaba Pero ahorita ya metieron mis dos compañeros Dos goles olímpicos ¿Qué vas a intentar ahorita? Una de niño Tranquila, clásica Ya me pusieron mucha presión Y yo soy joven Acá son dos arriba de 40 Y me están poniendo una chinga De niño es impresión Es fácil Güey, no lo puedo creer No mames Es que la de niño no tiene aplicación en la vida real Claro que la tiene güey No mames No se pasen de lanza güey Qué culeros son La verdad se acabó el fair play Porque están viéndose muy manchados Contra nuestro nivel güey Nos agarraron cansados güey Llevamos tres partidos No mames A ver Ok, gracias Robert Gracias por compadecerte de nosotros güey Qué chido güey El único que ha hecho fair play Gracias amigo, chócalas Qué chingón No, qué padre Se trata de todos competir y divertirnos Claro güey Claro De humillar güey Ya no está tan padre güey Dejo de ser Chuchito ya Por favor amigo Qué chingada madre Venga Bobby Y el caucho Ya, pues vamos a dormir ¿De niño? De niño ¿De niño? O real Dale real de hombre y adentro Acaba de humillar Me cago En este último viaje En este tercer viaje Vamos a volver a empezar ya ¿No? Porque estamos Ya ahora sí Ya está grabando Ahora sí Ok, venga Venga muchachos Esto define todo Todavía Aunque no lo crean Matemáticamente Matemáticamente Tienen Matemáticamente Tenemos posibilidades De ganar De ganar No, van a poner Que vale cuatro No, no, no Vale cinco Último ejercicio Tiro al peluche En el estuche Tiro al peluche Tiro al peluche Uy, puto Todo o nada Tienen que tirar Todos a las millas No Va, va el pulpito Sí Uno Un Scratch y mano Obey match Uy, cabrón El pulpo y el superhéroe Toma Voy a rendir todos Cuando hagamos el concurso Tocaré Ahorita toca el concurso De instrumentos Manu Guárdate Sí, güey Un pianito Algo No, no Ya me voy a concentrar Ya, métela No, no, no No, no Estoy dejando todo en ti Bro Para que te luzcas Me estoy enfrentando Al guitarrista Más cabrón De este pinche país Mismo monstruo Mismo monstruo, bro Mammut 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 ¿Qué hace Mammut? Sí Bien Sí le dio No le pego No sean ojetes, güey No le pego No sean ojetes, güey Le pego al lado, güey No sean mamutes Mira cómo se mueve Mira cómo se mueve Es una doña humildad Una madre Él me dio Oh, mammut, cabrón Muy sobrados Lo voy a salvar Falta el Monty Falta el último de Monty Valió Mammut Matemáticamente Si mete todos De dos puntos Y ninguno Ganamos Checa La clave está No en cuál A ver Sino desde dónde Creo que no ya había pasado esto Pero si Chucho falla uno Ya perdimos, güey Entonces que se acabe el legal Si lo vayas Escoge Escoge de dónde Qué bueno, güey ¿De aquí? Ahí ¿Y cuál? Que tire sus tres primero este güey No A ver si recupera un punto Si falla uno ¿Cómo béisbol? Si falla uno Se acabó O si Pepe Si tiras uno y le das Se acabó Si pierde Si gana un punto Se acabó Si la vayas Se acabó Chucho, el chile Yo quiero que la meta O sea, sí me embolaría Verte triunfar, güey Me sentirá bonito Ay, qué marido Chucho, yo sé que la vas a dar Todas a la puta ardilla, güey Creo en ti, cabrón Y si no, que chingue a su madre la América, güey Venga, Chucho Venga, Chucho Chucho, si no la metes Que chingue a su madre la América Que chingue a su madre la América, güey Quisiera saber en este momento ¿Qué estás pensando, güey? Que le voy a pegar Al... Al... ¿Cómo se llama el del medio? Al... Al pulpo Al pulpo O sea, al grandote, güey No, güey Vete a lo grande, ¿no? No, pues al grandote Al grandote, pues Me estás pidiendo irme Ahí va No, a la ardillita, ardillita Y si le da Gracias Chucho, dale ya nada más para Terminar esta mierda Gracias Con esto nos vamos Tu último, Pepe Madero Gracias Quiero agradecer a Jesús Cristo A todos mis maestros A Alex Montiel por invitarme A Flip Tamés Por Cerro de los Tigres Y al Chucho Porque... Se pone nuevo Bueno, muchachos Se acabó Bienvenidos a Monterrey La tierra del fútbol Roberto, ¿a dónde te seguimos? Roberto Machete TV A todos lados Y siguiendo Conquistando los podcasts En Creativo Con Alex Montiel Yeah Estuvo chingón Ganar, ganar En el sentido Que conectas con los dos bandos Sin necesariamente Tomar como un lado, güey Claro Y creo que últimamente También me he permitido Darle esos toques De humanizar al personaje Porque pues, güey El güey se siente Dios Y nunca se equivoca Síganme Chucho, guión, bajo, doma Ahí estamos haciendo Vídeos en YouTube También Envivos Imitaciones Todo, ahí estamos Flip Flip Tamés Y Latina Todo junto Tamés con Z En todos lados Más música Pronto, ¿qué? Música Estoy produciendo mucho Y vienen también Cosas nuevas con Jumbo Este Estamos haciendo unas rolas Con Pepe y Brutales Se estrenó Teoremas, etcétera Que tuve el honor De producir Del señor José Madero Chequenla, brutal Está la rola Qué chingón Manu Negrete Estrenando disco Manu, guión, bajo, Negrete En todas las redes Nuevo disco Ya esté en Instagram Ya estoy poniendo madres En Spotify En todas esas madres Ya pueden escuchar Está bien chido Y Pepe Madero Está bien José, guión, bajo, Madero Pues ahí están cosas mías En Spotify En todos lados También tengo un podcast Se llama Dos nombres comunes Saludos a Andrés Y el Flippy Mi productor Y el Manu Que lo acabo de conocer Y a ti que te conocías Hace unos años A toda madre Qué chingón Aquí nos vemos En un contexto Mucho más friendly Creo que la última vez Que vi a Flippy También fue en ese contexto Más carero Sí, sí, sí Estuvo en barro Pero sí Pero nosotros tenemos A Beto Ramos Que es caco Sinaloense Entonces Se pusieron buenos Los madras Saludos a la gente De Sinaloa Arriba Sinaloa Oye, bueno chavos Gracias por invitarnos Y bienvenidos a Monterrey Ya saben que aquí Les partimos De los hijos Cuando te damos Gracias amigos Soy Alex Pantil Los dos en el cine Bye Me dan mamada Pero bueno Y estaba a punto De hacerte un fair play Y lo arruinaste Caco Así de frente Se salió pedo Ándale Ándale Ah que puto Que pedo wey Y eso que le invento Igual Que pedo me Aquí Ya Y ¿D now